Muy buenas tardes, acá su gran servidor Luis Medina y en mis espaldas se encuentra el gran restaurante Metropol de Miami donde averiguaremos cual es este secreto puertorriqueño que le da ese sabor a su paladar así que sin más preámbulos, acompáñame Y en este momento me encuentro con una de las managers más lindas de Metropol Mira, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes acá en Metropol? Estoy con ellos desde hace dos años desde que me iniciaron, llegaron acá a Miami y de una estuve con ellos hasta ahorita en Hidropel, en San Andrés Perfecto, y cuéntame, ¿qué plato me podías recomendar para yo venir con mis amigos, con mis amistades? ¿Alguna novia que se me presenten en el camino? Mira, uno de los platos más felicitados acá son los mofongos el especial de la casa, el mofongo de marisco en salsa griolla brutal siempre te recomiendo el mofongo verde y maduro, súper rico el mofongo de churrasco no puede afectar y con el original de la casa y es de carnecita, súper rico Espectacular, así que vendré para probarlo Aquí te espero Lo voy a hacer Así que bueno, coméntame también ¿Qué nos puedes recomendar para todas las personas que vengan a este gran restaurante de Metropol? Porque he visto que está en Puerto Rico y actualmente ahora ya lo tenemos porque en Miami, ¿no? Sí, sí, tenemos en Puerto Rico hay ocho este es de Lobelón Puerto Grande es el primero acá de Estados Unidos pero ellos tienen como unos 50 años en esta industria empezaron con comida cubana luego con con ensalarme en Puerto Rico hicieron esa fusión comida cubana-puertarriqueña una buena combinación lo trajeron acá y pues aquí también ha sido un éxito con todos estos boricos que tenemos por acá y los cubanos pues más enamorados que los boricos Lo prometido es deuda así que nada, Jován dame mi margarita de mayo por favor vamos a ver cuál es ese secreto lo mojo por allá vamos a rimearla tal a rimearlo, se llama ese nombre ok vamos a coger una costelera vamos a ponerle la tequila por el tequila 1800 ok ahí tenemos los contenidos en la mente vamos a poner triple C triple C perfecto vamos a agregar un toque técnico un toque ok en el parche al ser de parche la parche va a hacer la función del mix ok ¿esto qué es? esto es sirope un poquito porque la parche también tiene azúcar esto es como azúcar recalentada azúcar pero que le vamos a agregar parche y ya la parche también tiene azúcar tiene dulce entonces para que la quede de dulce perfecto le vamos a agregar el limoncito el mejor amigo del bartender ¿qué es el hielo? el hielo eso no me lo sabía yo ya lo sabéis ahora le vamos a poner la parche ok y fundamental vamos a darle un check pero yo quiero ver el bailadito el bailadito porque tú sabes que estás en cámara es un pavo cubano ahí está ahí está ahí no más y ya entonces vamos a ver le voy a poner el vasito espectacular vamos a ponerle tiene buen color me gusta una rodajita de limon vamos a ponerle un cherry y vamos a dejar entonces a tu consideración a mi consideración y a la del camarógrafo también como ok voy a coger por acá ay espectacular vamos a probarlo para todos ustedes y se los diré metro hall no esto está divino el toque que tiene este hombre con esta margarita me quedo con este porque si pruebo los otros me voy como dicen ustedes para el otro lado así que seguimos viendo todos los tragos de acá que hasta que la lengua se me está enredando de estos traguitos que están un poco entonados pero gracias hermanos espero visitarlos pronto y ya luego vendré por la gran comida de Metropol y cuando venga ya sabes aquí estamos abiertos y lo que necesites gracias a ti y en este momento me encuentro el gran chef de Metropol de Miami cuéntame cuál es tu nombre Mateo mira Mateo cuánta experiencia tienes tú en el medio de toda la cocina he visto que viniste de Puerto Rico eres dominicano y ahora te encuentras acá en la ciudad de Miami yo empecé a trabajar esto a la 99 2000 por ahí no 21 vamos a poner ahí experiencia perfecto he visto también que has hecho muchísimos platos a grandes personas artísticas como a Damari López además otras personas en el mundo de la televisión cuéntame qué platos normalmente tú haces y le recomiendas a esas personas que vienen a este lugar porque he visto que ha estado full sí sí aquí se vende mucho lo que es la Can Can que es un plato de nosotros el más posteado tenemos la bancosta rellena de maripos que también son los platos principales y con gris que es todo tipo de comida cubana y puertorriqueña muskongo todo el barro un poco he visto que tienes diferentes especialidades para diferentes personas gustos además de todo esto metropol es tu nueva casa ahora te encuentras acá en Miami cuéntame cuándo vuelves a Puerto Rico y dar esa iniciativa por allá nuevamente bueno no creo por ahora ir a Puerto Rico porque estamos expandiendo aquí en este lado del charro como se dice y nada seguir creciendo poner metropol por ahí para abajo como dicen Puerto Rico bueno muchísimas gracias Mateo espero que sigan así los éxitos con este gran chef el gran dominicano que le hace sazón a los puertorriqueños y los cubanos y todo el público que le estamos recomendando este lugar acá en el Metolfin Mall Metropol de Miami muchísimas gracias Mateo te veo pronto dale Luis muchas gracias y en este momento tenemos una tienda espectacular que me encanta como haces el día de hoy mi amor super divina me encanta tu marca viniste muy bien para este gran restaurante de Metropol cuéntame tu experiencia de la comida mi experiencia fue divina todo me encantó quería experimentar sobre cosas sobre comida puertorriqueña porque no soy puertorriqueña y todo me encantó eso es importante que es plato comiste el día de hoy pedí es capurria algo muy típico puertorriqueño pedí es bacalaíto todo muy puertorriqueño todo muy puertorriqueño ya luego vienes por el Mocongo hay uno de marisco de salsa criolla que normalmente todos los maestros lo recomiendan y créanme que es espectacular y cuando vienes con la familia la langosta ah no por supuesto la langosta es típico pero yo quería probar como platillos típicos porque cuando yo comía la langosta la he comido en otro restaurante como me enseñas yo sabía que me ibas a decir algo así ya luego te veré por puertorriqueño para que también vos te ves el otro restaurante me encantaría bueno tienes que acompañar vos solo pero bueno lo importante es que acá siempre vas a estar bienvenida y con gusto y gracias por esta entrevista mi amor y bueno mi gente nos despedimos de este grandioso lugar este restaurante de metropol de Miami donde se lo recomiendo al 100% todos los concomos los currasco esas grandes comidas que son unas delicias de Puerto Rico y de cubo también porque ya me lo nombraron además las bebidas de este restaurante son espectaculares unas nuevas bebidas que muchísima gente les encanta como la margarita de Passion Fruit la margarita también de tamarindo y unos mojitos espectaculares así que me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión acá su gran señor Luis Medina yo me voy con la puertita bien abierta push nos fuimos besos